José Luis Abanto Alfaro, encargado del Programa Nacional Pensión 65 en Casa Grande, proporcionó información actualizada sobre los pagos a los beneficiarios de este programa social, que está destinado a apoyar a las personas mayores en situación de pobreza extrema. Hoy día estamos acá, en la Plaza de Armas, frente al Banco de la Nación, los señores usuarios del programa Pensión 65. Hoy es su tercer día de pago durante este año, y por lo consiguiente, ellos están acá a la espera de poder ingresar y cobrar. Quiero decirles que ustedes se podrán apreciar, algunos están tomando un desayuno en este tribo, gracias al señor alcalde John Vargas, cada día de pago les prepara un desayuno para de esa manera, cuanto menos incentivarlos para decirles que los queremos, que siempre estamos con ellos, y cuidándolos, porque permanentemente sabemos que los padres son las personas más sagradas que tenemos, ya que gracias a ellos les debemos la vida. Y hoy estamos acá, esperando algunos, ya tomaron sus desayunos, algunos están pasando para cobrar. A iniciativa mía, ¿no? Ya que el alcalde nos ofrece su desayuno, algunas movilidades, por iniciativa mía voy a algunos amigos comerciantes, como es el señor, por ejemplo acá podrán ver al señor Julio Bazán, que me ha exigido unos regalitos. También acá al señor Marco Bazán, que también me ha entregado unos regalitos. Y así como ellos, otros también en otras fechas, también como el señor Rino, la señora del frente de su negocio, la señora Gloria, mi amigo Juan Lucano, y así por el estilo, ellos permanentemente cada dos meses voy, toco su puerta, y amablemente me traen estos regalitos para sortearlos entre estos hermanos que están acá. Tú sabes que a una persona, aquí no le cae bien un regalito, por muy insignificante de repente que pueda parecer. Pero estos regalitos, especialmente son por el Día del Padre, ya que estamos la fecha cerca a una semana de celebrar el Día del Padre. Vaya desde acá, mi saludo a todos los padres del programa Pension 65. Un abrazo a todos los padres de Casaraña y del mundo entero. Quiero aprovechar también para saludar a tu papá, que gracias a Dios lo tengo vivo con 92 años. José Bando Barros, que a Dios gracias en todas sus facultades está bien. Mi saludo pues para cada uno de ellos. Hemos visto al costado tuyo, algunos señores que vienen formando, a ver si nos explican. A ver, estos señores que ven acá, hemos empezado desde la semana antepasada una campaña de tarjetización. ¿Para qué? Para que todos ahora puedan tener su tarjeta multirred, y de esa manera ser más fáciles de que puedan cobrar. Como todos sabemos, con la tarjeta multirred, tú vienes y en cualquier momento, sin formar cola, sacas tu dinero y sacas lo que quieras, inclusive. En cambio, si tú vas a la ventanilla con tu DNI, tenía que venir el propio, el propio usuario, formar su cola, y ahí le entregaban todo su dinero. En cambio acá no, de repente puede sacar solamente unos 100 soles, 150, y guardar un dinerito extra para cualquier emergencia. Escribir tu tarjeta para que de esa manera puedan cobrar. ¿Puedes informar acerca de los requisitos? Bueno, los requisitos para pensión 65, nuevamente quiero informarles, que son tres requisitos importantes. Ser mayor de 65 años, no recibir ninguna ayuda, ya sea del Estado o de actividad privada, AFP, salud, NP. Aparte de eso, el requisito más indispensable es de que la persona tiene que estar en su clasificación socioeconómica como extrema pobreza. Solamente estando como extrema pobreza, de inmediato ya tiene el derecho de recibir su pensión. Solamente tiene que esperar unos días hasta que el gobierno le programe qué día le va a venir su pensión. Se espera que el programa Pensión 65 siga proporcionando el necesario apoyo económico a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mejorando así su bienestar y calidad de vida.